Que la gente hacía, viste, los trencitos, las rondas, y salían a la calle, incluso a veces se iban hasta el luso y daban la vuelta y venían, y del luso lo mismo a la española, o sea, era un ambiente, digamos, bien distendido y como prácticamente todo el mundo se conocía. Cuando escuchamos a los más añosos hablar del carnaval, llegan a nuestros oídos los antiguos ecos de los festejos, las chicas contra los chicos en las guerras de agua, las corridas y los escondites, los disfraces y los desfiles, el mejor vestido y los taconeos rápidos para no llegar tarde al baile. El carnaval era eso, libertad, diversión y barrio. Había corzo con carrozas, disfraces, dando un espectáculo, ¿no es cierto? Y hasta más o menos empezaba, digamos, a las 22, la calle San Martín era mano y contramano, mucha gente dando vueltas. ¿Y quiénes eran los que se disfrazaban? Cualquiera se disfrazaba y cualquiera hacía una carroza y giraba. Generalmente las carrozas eran de los campamentos, o sea, no eran todas de los campamentos, había carrozas de la ciudad también. Los corzos a la tarde, que los hacía doña Josefa Ligo y todo el barrio colaboraba, cada uno tenía su disfraz. El carnaval es que se cruzaba, se adornaba de poste de madera a poste de madera de la luz, con banderas, máscaras y ponías en tu cerco. Y acá al frente estaba un palco con una vaca. Lo más gracioso, porque la gente se acercaba y te tiraban en este entorno de agua, que era todo blanco, ¿viste? Los más tradicionales eran el luso y la española, que esos podían llegar hasta las 7 de la mañana. Todas tenían orquestas en vivo. Estaban los hermanos Torres con los diamantinos. Un pilar de los carnavales era el Club Ferro. Ahí empezaba el carnaval y terminaba. Se hacía el gran baile. El club tenía en el medio unos pilares de madera que se tenían al techo y eso se llenaba de papel crepe y se hacía como palmera. Nosotros veníamos en los veranos a la casa de mis abuelos. Vivían sobre Francia una familia que eran descendientes de gitanos. De mi edad, por ejemplo, había una chica que se llamaba Flora, pero tenía varios hermanitos más chicos. O sea, el placer de ellos era estar escondidos, que nosotras saliéramos más o menos arregladas para dar una vuelta por la calle San Martín. Y antes de llegar a San Martín ya estábamos empapadas. Tiraban baldazos o nos tiraban globos de agua. Y los peinados, la toca y todo eso desaparecían. Y no se podía jugar con agua hasta las 12 del año. ¿Y qué pasaba cuando empezaban las guerras de agua? Ah, bueno, cuando empezaban las guerras de agua ya prácticamente no se podía salir a la calle. Porque de cualquier lado te podía venir un globo o un baldazo de agua. Me acuerdo siempre de un señor que iba de traje, corbata, bien vestido al baile. Lo invocaron con un balde de agua. Primero, ¿viste? Lo tomó a mal y después ya se reía, ¿viste? Y pasaba por abajo para que le digan balde. Y miraba y se reía. Esther, ¿qué recuerdos hay de los carnavales en el barrio General Moscón? Y hay muchos y buenos. ¿Cómo jugaban los niños? Se elegía una cuadra del barrio y allí usando el agua de los patios, de las mangueras, todos iban a llenar sus baldes, sus tachos. Y luego en la calle se jugaba, pero hasta mojarse completamente. La otra gran deseo que tenían todos era participar del baile infantil que eso sí se hacía en Comodoro, en el centro. ¿Podemos decir que los carnavales eran algo más que diversión? Es relevante el papel que van a tener varones y mujeres dentro de las organizaciones de estas actividades. Porque una, lo que puede ver, que quienes en algún momento son las figuras de las dirigencias, tienen un periodo, digamos, como de entrenamiento en las comisiones de organizaciones de fiestas. Las mujeres tienen un lugar sumamente relevante recaudando fotos porque son mucho más eficientes al recaudar y organizar que sus mismos pares masculinos. Que es lo que movilizaba a la gente común a participar de esos festejos. Y me parece que el carnaval es uno de los que reúne a todos y a todas sin ninguna distinción de otro tipo. Es el festejo popular por excelencia y es la inversión de las jerarquías de cualquier tipo. La característica de kilómetro 5 era en esa época todo estaba unido. El barrio era una fiesta. El barrio era una fiesta.